muchachos vamos a iniciar con un bochinche que salpicando a todo el mundo resultó se le pasa con tc viene a ser y acá es que la tiradera de mosher la para y el lápiz ha involucrado a otros famosos muchachos y todavía eso sigue me tiene más no es que todavía sigue eso está en pleno apogeo porque ayer fue que mozart lanzó el segundo vídeo respondiendo en pleno apogeo y quiénes y quiénes son los que más se suman lo que se suma el doctor nástra el doctor nástra es uno de los secuaces de los lambones de los empleados en el ámbito de música urbana recuérdate que el doctor nástra trabaja con el foco y él es famoso mi amor en ese ámbito cuenta cuenta con un millón doscientos mil seguidores en instagram muchachos les comento que al parecer el doctor nástra hizo comentarios parece que favoreciendo al lápiz pero el lápiz cuando lo escuchó dijo con decirle que hasta le llamó que era un cirque será que yo del payaso por la careta mi vida yo quiero ver eso vamos a verlo y a escucharlo tíralo tíralo que el doctor que el doctor me defiende el doctor lo que tiene una careta durísima el doctor nástra quiere confundir a la visita esos son más peligrosos que lo que es que lo que tienen demás de verdad usted no sabe que esos son más peligrosos lo que quieren confundir a la gente de uno porque son de uno yo respeto mal que me tiene de madia y ahí sin 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 careta que el que me tiene de más de que guillado y que quede lo mío entiende esos son más peligrosos todavía es mejor tener un enemigo declarado que todo el mundo sabe que ese tigre está contra usted que usted tiene uno de que guillándose de que quede usted y lo que es un metedor de cizaña y de puya un cirquero barato un rastrero que uno fue que lo hizo gente que le dio un break con dos fotos para las redes venga para que salgan fotos con los tigres y enrique muchas yo miren miren algo primero me siento alegado porque nos dijo cirquero cirqueros caros para nosotros a él le digo cirquero barato que se disfraza otra cosa otra cosa estoy yo comparto lo que dice en este caso de lápiz porque cuando pasó el episodio con alexandre mozart y yo ese muchacho del doctor náster que ustedes dicen que es famoso me acabó a mí y acabó a mozar y cuando mozar lo llamó cambió la versión de una vez infiltrado él se hace pasar por amigo de la gente y por debajo los quemas y hoy en la vida hoy en una cosa mi amor también recuerdo yo que mi amiga jessica pereira le hizo una entrevista a él y él dijo que la persona más ingrata la persona mejor que le ha dado maluca para entrevistarlo fue el api y mira como ahora lo está defendiendo dice estoy comprendiendo en lo que el api quiere decir es que el doctor nástra baila al son que le ponga le ponga me de esto que le pongan le ponen marchando baila al son que le al son que le pongan pero lo que le ponen el son se dan cuenta que lo que lo hace por complacer y por la mer no por ser leal yo voy a defender en este caso al doctor nástra porque yo soy exactamente como tú doctor nástra no baila yo bailar son que me ponga mira me llama la lista hoy yo digo soy tim dalisa pero si alexandra me llama dice nunca te he acabado alexandra me me llama vinader y luego yo voté por ti me llama gonzalo le digo yo mira mi vida yo soy el son que me paguen si me pagan entonces yo no bailo nada así que nada no pero miren hablando ahora en serio con esta tiradera que de hecho como mozart ya ha sacado dos canciones en contra del lápiz y el lápiz apenas se está esperando que el lápiz lance una canción también para que vayan parejos pero dicen que mozart va ganando que hemos prácticamente interno y hospitalizado al lápiz y hasta los mismos lapisistas dicen que mozart le ganó lo que pasa lo que pasa que mozart compone cinco canciones en diez minutos porque tiene la agilidad y la habilidad mental para hacer el lápiz todavía está pensando que le va a responder no mi vida y el lápiz está pensando y buscando quien lo va a ayudar a escribir para responderle a mozart a eso me refiero miren muchachos retomando el doctor nata doctor nato ha llegado donde ha llegado lambiendo mantente lambiendo y no le pare bola ni nada lo que diga el lápiz porque el lápiz está vivo actualmente y está sonando porque mozart le respondió porque si no estuviese en la funeraria blandino aunque el interior o en el cementerio de la máximo gómez hoy en una cosa mi vida tomando en cuenta que nuestro amigo doctor nata hace lo que le dice a los poques él le dice defiende al lápiz lo defiende jodiamos y lo hace así que dejemos el mareo pero recuerden que al enfoque santiago matías y el lápiz son enemigos y de forma clara y contundente por lo tanto entiende el lápiz que lo que diga el doctor nastra no es sano de verdad lo único bueno de esto y como moraleja muchachos para ir concluyendo es que falte alguno de los miembros de los dueños del circo ya sabemos que podemos contar con el doctor nastra pero por lo menos ya el lápiz lo declaró como un cirquero gracias me gustó me gustó esta conclusión no bueno mira ha habido dos cirqueros feos y se han robado el corazón del público mi vida en la actualidad tenemos dos feos en el programa y nadie dice nada así que que entre doctor nastra que no son que no son pito recuerda mi amor la 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 morena de la peluca de la cachucha porque ya será inteligente señores pero yo ni de media feita pero lo que tiene ojos verdes